Más o menos el 1% ni el 1% pero la palabra que oímos, la palabra que se nos compartió ahí fue de mucha edificación Nos compartió el hermano Wayne Myers, nos dio sus 7 recomendaciones de un viejito que está al final del camino Dejándole el consejo a sus hijos que le están siguiendo, recomendaciones de preservar, de caminar, de mantenerlos en la ruta De no perder la visión, de no perder la pasión, de guardar el corazón Con palabras muy fuertes, pesadas, sencillas pero una espada muy afilada por un hombre que está en la presencia de Dios que camina con él También estuvo Larry Stockhill, él escribió un libro que se llama El Remanente Y de una iglesia muy grande de los Estados Unidos y también nos retó con su vida Los testimonios de él como esposo, un hombre íntegro Que no hace alarde de su integridad pero lo que nos hablaba y las cosas que él vivía y hacía Nos hacían saber de que es una persona que camina cerca con el Señor Nos hablaba de su amor a su esposa, de su prioridad en su hogar Nos hablaba de su trato con los hijos y como ellos junto con ellos pelearon Uno de ellos se extravió, se fue al mundo pero se mantuvieron en la brecha Y regresó el hijo a los caminos del Señor y ahora todos sus 6 hijos están sirviendo en la obra Nos compartió también Roberto Carman que viene de Cristo para las naciones de Dallas Yo lo conocí, lo invitamos para este septiembre Yo puedo compararlo con un portaaviones, un de esos buques de guerra Cañones de 8 milímetros así de Tremendos cañonazos espirituales que nos dio a todos Nos, nos movió al corazón a ir por los perdidos A tener entendido que, que Dios quiere hacer cosas grandes Nos habló de José, de como este José Este a veces nosotros pasamos por problemas Y te quiero decir una cosa A veces los problemas aunque no los quieras son necesarios Nadie los quiere Pero son parte del camino en la vida Son cosas que suceden en la vida aunque no los quieras Te llegan Y seas bueno, seas malo, seas rico, seas pobre Nos pega a todos Los problemas nos visitan Y a veces se quedan mucho rato Y ya no los soportamos, ya no los queremos Pero a veces son necesarios Como en el caso de José Fueron muy necesarios Luego también se veía en la vida de José Un siervo que no le tenían que decir Lo que tenía que hacer Él se anticipaba a las cosas Servía en la casa de Mutifar Servía en la cárcel Nadie le decía lo que tenía que hacer Nadie Era un hombre de iniciativa A pesar de sus problemas Tenía iniciativa Invitamos a Roberto Carmen Para que venga en el mes de septiembre Con el amor de Dios Queremos hacer un evento, un congreso Con él aquí y otro orador Que ya lo tenemos contemplado En el congreso de Adulam En el mes de junio Ya hablé con Romero Estamos esperando Eduardo Auli Ya está apartado Vamos a tenerlo también Para que venga al congreso de misericordia Donde convocamos a todos los ministerios De misericordia Y todos están invitados Y les animamos a que desde ahorita Hablaba con Sandra Pinto Y también con Juan Pablo Que se metan a la obra De aquí a junio Para ella ya trae un proyecto muy grande De lo que estuvo sufriendo ella Y como Dios la sacó Ahora está yendo a la gente Que padece de lo mismo Para darles esperanza De que lo que Dios hizo en ella También lo puede hacer En los que padecen su mismo mal En lo que ella padeció Y como Dios la rescató Así es que Ustedes también se pueden involucrar En eso Servir y participar Y también Bueno Adriana se quedó compartiendo A las mujeres Allá en Puebla Allá con Sergio y Cristi Que por cierto les mandan saludos a todos Y también A mí me tocó estar ahí Conquistando fronteras Con Alejandro Escobedo En México, Distrito Federal En un congreso de hombres Que se llama Nuevos Comienzos Fue tremendo Más de mil hombres estuvieron ahí Y el Espíritu Santo Se me vio de una manera preciosa Estuvo Marcelo González Misionero a los musulmanes Algunos ya lo conocieron aquí Vino aquí a Amistad Estuvo en el congreso de jóvenes Y aún su esposa Está detenida En una Vamos a llamarla así Está recluida En un tipo de Detención domiciliaria Desde hace 14 meses Ella siendo musulmana Se convirtió a Cristo Y se preparó Y ella era pastora Allá De varias iglesias En ese país musulmán Y se casó con Marcelo Que era el que llevaba Biblias Y un día Cuando fueron ellos A él lo expulsaron Y a ella la detuvieron Por apostasía Por haber abandonado La religión musulmana La metieron A la cárcel Y ahora Está en su domicilio Detenida Y está en proceso Un juicio Donde se puede determinar Si se va a ejecutar Si la van a matar Por apostasía O si la van a detener Por varios años Por haber negado La fe Musulmana 14 meses Él se casó con ella 3 meses Y a los 3 meses Estando en ese país Los separaron Y lleva 14 meses Separados Los problemas A veces llegan Sin que los pierdas Y se quedan por un rato Pero Dios es fiel Y Dios no Ignora lo que está pasando Dios está al pendiente Y yo creo que esto Quería también En el Señor Que nosotros Supiéramos Lo que está pasando Nada más Con una pareja Nada más ahorita Con una sola pareja Que conocemos Que les está pasando eso Hay miles Y miles de personas Que están pagando Un precio al que se Una muchacha Por la cual oramos Se fue a Egipto Después de las situaciones De Egipto Y las revueltas Que hubo allá Se tuvo que salir Y su objetivo Era ir a otro país África Y ella llegó ahora A Sudán del Sur Que ahora Ya se dividieron Hay un Sudán del Norte Y un Sudán del Sur O sea el Sudán del Sur Es un Sudán ahora Que está abierto Al Evangelio Pero están en ruinas No tienen agua No tienen ropa No tienen comida No tienen escuelas No tienen hospitales No tienen nada Pero están abiertos Y ella dijo Este es mi tiempo Voy a para allá Y ahorita Una mexicana Está ahí Sirviendo En esas tierras Y es para nosotros Nosotros la mayoría No sabemos Que está pasando eso No sabemos Que de nuestra nación Sale ese tipo de gente Pero yo quiero decirte Una cosa De esta congregación También sale De esa gente Y puede ser Muy bien tú O alguno de sus hijos Que Dios va a llamar Con su dedo poderoso Y va a decir tú Y van a sentir Una carga Y una compasión Y un fuego Y van a ir En el nombre de Jesús Vamos a entrar A la escritura Quiero llevarte a Lucas Capítulo 4 Versículo 38 Cuántos nos visitan Por primera vez Hay alguien que viene Por primera vez Puede levantar su mano Para reconocerlos Saludarles Alguien viene Por primera vez Bienvenida Alguien más Bienvenidos ustedes Bienvenidos Todos los que vienen Les damos una Muy cordial Bienvenida La palabra de Dios Es tan poderosa Ahora que estuve En el congreso de hombres Me maravillaba Ver a los hombres Venir de todas partes Venían de Toluca De Cuernavaca Venían de Acapulco Venían de Puebla Algunos de Monterrey Estuvieron ahí De muchas partes Y se convocó ahí Algo había poderoso Y todos los hombres Estaban ávidos De oír la palabra de Dios Y cuando había alabanza Danzaban de una manera Tan particular Yo no Si he visto gente danzar He visto también A los hombres danzar Y hasta yo mismo Pero ellos danzaban De una manera Que casi yo los veía Flotar en el piso La manera tan Tan graciosa Que danzaban Y yo decía Wow Donde aprendieron Esos pasitos Este Fueron a que salón de baile Les dieron cursos O que Pero el Espíritu Santo Los agarraba Y eran hombres De todas las edades Desde jóvenes Hasta mayores Y estaban danzando De una manera Y parecía que tenían Un hilito en la cabeza Que les hacía así Y estaban moviéndose En una presencia Tan tremenda Que rompe paradigmas Rompe Acartonamientos Religiosos Que tenemos Y tenemos que entender Que el Espíritu Santo Quiere extender sus alas Y quiere volar Y tenemos que dejar espacio A que lo haga El honrado Aquí es Él El dignificado es Él Y a que le damos Su lugar es Él Y este es su asunto No del pastor Es Él Y Él quiere hacer Su obra Tenemos que hacernos Un lado Y dejar que Él Obre Dice aquí En el versículo 38 De Lucas 4 Que Jesús Se levantó Después de un gran Mover ahí Que tenía Ahorita vas a ver Cómo seguía En los moveres Jesús se levanta Y sale de la sinagoga Después de dar Ese discurso De Isaías Y entró En la casa De Simón De Pedro Estaba la suegra De Simón Tenía una fiebre Una gran fiebre Dice ahí Es una gran fiebre No era una Calenturita De 37 38 Si dice gran fiebre Yo creo que andaba Por el 41 42 Y si no Quién sabe Quién sabe Que le dio Pedro De comer Pero le dio Una gran fiebre Y le rogaron Por ella Dice le rogaron Por ella No sé si Pedro Estaba en el grupo Que rogó por ella Pero le rogaron Por ella Inclinándose Jesús Hacia ella Reprendió A la fiebre Le habló A la fiebre Si tú tienes Alguna situación Háblale a las cosas Por su nombre Fiebre En el nombre De Jesús Te reprendo Parece locura Para el hombre Parece locura Para un médico Pero para el Señor Esta es sabiduría De Dios Háblale por su nombre A ese cáncer Háblale por su nombre Háblale por su nombre Ese sida Háblale por su nombre Háblale por su nombre Dice aquí Que reprendió La fiebre Y la fiebre La dejó Ahí dice Literalmente La fiebre La dejó Como si fuera Una persona La dejó La abandonó Dejó Agarró Sus tiliches Y se fue Esa es versión Mexicana Pero así hizo La fiebre La dejó Y levantándose Y al instante Les servía Se levantó Inmediatamente Y empezó A servirles Versículo 40 Al ponerse El sol Yo me imagino Que eso corrió Como pólvora Todos los que Tenían enfermos De diversas Enfermedades Los traían A Jesús Y Él poniendo Las manos Sobre cada Uno de ellos Fíjate La ministración Personalizada De Cristo Cada uno De ellos Jesús estaba Ministrando A cada uno De ellos En lo personal Ahorita estábamos Citando una Escritura Cuando Bartimeo Oyó pasar A Jesús No veía Pero preguntó ¿Quién es el que pasa? Y le dijeron Es Jesús Y entonces Él Empieza a clamar Y parecería Que los discípulos No entienden Que Jesús Es personal Y pasaba En el grupo Y dijo No, no tiene Tiempo para ti Tiene tiempo Para otros Pero para ti No Pero este hombre Dijo No, este Jesús Es personal Y yo necesito Que a mí me sane Y cuando estamos En reuniones Tienes que Empezar a enfocarte A una Comunión Con Él Personalmente No esperar A que Dios Haga el milagro Al que está enfrente O a los que pasan Tú no te imaginas Pero el guamazo Te está llegando a ti Dios está llegando A tu vida Está entrando a ti Está haciendo su obra Aquí Pero sin que tú Te des cuenta La bendición También te está llegando A ti Algo está pasándonos A nosotros Y dice aquí Que le traían A todos Los que estaban Enfermos De diversas Enfermedades Ese es un espectro Muy grande No nada más Cojos No nada más Ciegos No nada más Leprosos Sino iban también Mancos Iba de todo Tipo De enfermedad Un espectro Muy amplio Aquí cabe Cualquier tipo De enfermedad Que tú pudieras Tener O que cualquier Persona Que oye Este mensaje Pudiera tener Aquí encaja Tu enfermedad O tu malestar Ahí entra Y dice que lo sanó De diversas enfermedades Los traían a él Y poniendo las manos Sobre cada uno De ellos Lo sanaba Y también salían Los demonios De muchos Muchas enfermedades Tienen raíces espirituales Y eran estos demonios Confrontados Y tenían que salir Con su efecto El efecto Que hacía Satanás O los demonios Muchas veces Son manifestados En enfermedades No todas Pero hay enfermedades Que son manifiestas Por la presencia De espíritus Ese es Ese es el brote Hay ciertas enfermedades Físicas Que los médicos Dicen Ah esa enfermedad Es porque tiene Este tipo de bacteria Y alocaliza la bacteria Que genera la enfermedad Igual en este sentido Hay ciertas enfermedades Que tienen especialistas En hacer esa enfermedad Satanás tiene Su ejército Para hacer tipos Diferentes De enfermedades Y Jesús vino A liberar A los cautivos Y cuando salían Estos espíritus Reconocían Quien era Jesús No hay una fuerza En todo el universo Que pueda resistir A Jesucristo No hay una sola Que la pueda resistir Y aquí dice la escritura Que salían estos Demonios de muchos Dando voces Y diciendo Tú eres el hijo de Dios Pero él lo reprendía Y no les dejaba hablar Porque sabían Que él Era el Cristo Los callaba Ellos lo conocen Pero él los callaba Sabes que el enemigo Nos conoce Cuando estaba Pablo Allá en Éfeso En Hechos 19 En Éfeso Sabían quien era Pablo Sabían quien era Jesús Lo conocían Y una vez ahí Le preguntaba A los alumnos Cuando estaba ya De maestro En Japón Les decía ¿Te conocen en el infierno? Esta Pregúntale al lado ¿Te conocen en el infierno? ¿Te conocen? ¿Eres cliente? ¿O eres terrorista? ¿Qué eres? Si no Ese es cliente nuestro Trabaja con nosotros Lo apoyamos Le mandamos Un apoyo financiero ¿Te conoce el enemigo? Yo te aseguro Que si Jesús Es tu Señor Jesús te conoce Y si Jesús Te conoce Entonces los enemigos También te conocen Nos conocen Versículo 42 Y cuando ya era de día Yo creo que fue una Campaña de esas Que hasta la madrugada Imagínate Ministrando hasta la madrugada Cuando ya era de día Y se fue a un lugar desierto O sea Él no paraba Él se fue a un lugar desierto A buscar al Padre A buscar la comunión Con el Padre Dice Y la gente le buscaba Llegando a donde estaba Le detenían Para que no se fuera De ellos Ellos habían visto La provisión La gracia Como Dios Los había ayudado Y la gente quería más De Él Pero Tenemos que entender Una cosa Jesús había dado De una manera espontánea Cuando llegó a la casa De la suegra de Pedro Fue espontáneo Él no está Con una agenda Personal Él está moviéndose Con el Padre Lo que veo ser el Padre Eso hago yo Dice Y cuando llega a la casa De Pedro De una manera espontánea Se acerca con la suegra De Pedro Y voluntariamente De su puro beneplácito Extiende la bendición Y la sana Voluntariamente Así es que Llega espontáneamente Actúa Voluntariamente Y reparte El milagro Generosamente No solo la sanó Sino el alcance De la sanidad Hizo que la suegra Se pusiera de pie Y empezara a cocinar A lo mejor Cocinó algo increíble Ese día Que Pedro dijo Gloria a Dios Que la sanaste No sé verdad Algunos dicen Que nunca dijo eso Pero Yo no sé Pero a lo mejor Por eso Este No sabemos Bueno no digo nada Pero lo que quiero decirles Es Esa manera liberal En que Tró Cristo A la casa de Pedro Y luego aquí también En esta ciudad Como de una manera Extraordinaria La gente Venía Y espontáneamente Empezaba a hacer Sanidades Y empezaba a tocar A la gente Voluntariamente Y se derramaba La gracia De una manera Generosa Había para todos No faltaba nadie Y dice aquí En el versículo 43 Es necesario Que también A otras ciudades Incluyendo Monterrey Anuncie El evangelio Del reino de Dios Porque para esto He sido enviado Esto ya lo habíamos dicho En alguna de las Pláticas De los mensajes En uno de los De los domingos Que vimos aquí La misión de Jesús Creo que mencionamos Esta escritura Pero yo quiero llevarte A un paso más Vamos a ir adentrándonos A como Jesús Está aquí Y se cruza En el camino De nuestra vida Quiero llevarte al libro De Hechos Capítulo 10 Aquí hay una Un relato Muy Muy impactante En Hechos 10 Como Dios Le habla A un hombre Llamado Cornelio Que era un hombre Bueno Un gran hombre Probablemente Mucho más activo Más involucrado Vamos Era más cristiano Que los cristianos En un momento dado Por decir así Aunque no era salvo Ser bueno No es suficiente Para ir al cielo Necesitamos Un encuentro Con Cristo Jesús es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo No solamente De los malos Sino de todos Los moradores Del mundo Y entre Los moradores Del mundo Hay gente buena Por eso vino Jesús Para morir Por buenos y malos Y los buenos Aún ellos Necesitan un encuentro Con Cristo Para salvación Y Cornelio Era uno de ellos Y Dios Tiene un proyecto Para su vida Y de alguna manera Se le aparece Una visión A Pedro Donde ve un manto Lleno de animales De todo tipo Y oye una voz En el cielo Que le dice Mata y come Y para un judío Matar y comer Animales Inmundos Según Levíticos No podía comer De lo que se oía En la voz Ahí que le decía Mata y come Y él se vio Enfrentado A esa voz Y decía Yo no hago nada De eso Yo no voy a obedecer Esa visión No, no lo acepto Nada inmundo He comido yo Yo me guardo Yo preservo La ley Pero la voz Le insistía Dos y luego Tres veces Y Pedro Se resistió Dos y luego Tres veces No quiso Lo negó Se opuso Desobedeció Él no quería Ser espontáneo Él no quería Ser voluntario Y él no quería Ser generoso Chan, 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 chan El Espíritu Santo Quería ser espontáneo El Espíritu Santo Quería ser voluntario El Espíritu Santo Quería ser generoso Pero Pedro Con su lógica Con su razonamiento Humano Con su legalismo Religioso No quería Nada de eso Y entonces En el versículo 17 Mientras Pedro Estaba perplejo Dentro de sí Sobre lo que significaría La visión Que había visto Estaba viendo Tratando de interpretar El simbolismo Del sueño ¿Qué significa Ese sueño? ¿De qué se trata? Hay algunas veces Que los sueños Contienen algunos Elementos simbólicos Que no necesariamente Los podemos Interpretar nosotros A menos de que El Espíritu Santo Nos ayude A discernirlo No todos los sueños Tienen símbolos Proféticos Pero los que Sí son proféticos Créeme Que te inquietan De tal manera Que tú buscas Desesperadamente Su interpretación Y a veces Dios no te lo va a revelar A través de un profeta Que te lo va a explicar Sino él te va a llevar De la mano Y te va a revelar El sueño En vivo Y a todo color Mientras caminas Con él En el caso Del faraón Tuvo un sueño Siete vacas gordas Siete vacas flacas Siete espigas buenas Siete espigas secas Malas Todo eso Era una simbología No lo entendía El faraón Y vino uno Que tenía el don De interpretación Y se lo interpretó Pero en este caso No hay Una persona Que se lo interprete Es Dios mismo Que lo lleva de la mano Y se lo explica Él estaba tratando De pensar Que significaría Ese sueño raro Que tuvo Y dice aquí En el versículo Y siete a la mitad Dice He aquí Los hombres Que habían sido enviados Por Cornelio Los cuales preguntaban Por la casa de Simón Llegaron a la puerta Tres hombres Enviados por Cornelio De una ciudad A otra Están buscando Un hombre Que vio en visión Este Cornelio Que le dijo El ángel Ve ahí A Simón el mago Está No, no Perdón A Simón Pedro Que vive ahí A la orilla del mar En la casa De un hombre Que se llama O sea Tenía todo el reporte El Espíritu Santo Los detalles Precisos Donde vivía Y total Llegan estos hombres Y en el versículo 18 Dice que Llamando Preguntaron Si moraba ahí Un Simón Que tenía Por sobrenombre Pedro Y mientras Pedro pensaba En la visión Aquí es Aquí es donde Empieza El Espíritu Santo A entrar Ya había entrado A través de la revelación De hecho Ya lo había anunciado En el Antiguo Testamento Ya lo había mostrado Jesucristo En su ministerio Y ahora Se lo está empezando Desgranar En su cara A Pedro El proyecto Misionero Mundial De Dios Ernesto Alonso Nos dio un mensaje Va a venir El mes que entra Ernesto y Ruth Y dio un mensaje Acerca de México Y nos presentó Un reporte De que El Inegi Ha hecho un estudio Después de la encuesta Del censo Que se hizo Que el 8% De la población Nacional Es cristiana Pues es un buen Número Pues ya no estamos Solos El 8% Es muy buen Número Y el 8% Pues es muy atractivo Para los candidatos Presidenciales Porque es un buen Push Para Para llegar A la presidencia Entonces de repente Los candidatos Se hacen cristianos Todo mundo Amor y paz Pero quiero decirte algo Ernesto hizo una pregunta Que me sacudió Dijo ¿Dónde está el 8%? ¿Dónde está el 8% De la Cámara de Diputados? ¿Dónde está el 8% En la Cámara de Senadores? ¿Dónde está el 8% En la Policía? ¿Dónde está el 8% En las universidades? ¿Dónde está el 8% De los empresarios De la Nación? ¿Dónde está el 8% De los gobernadores De cada estado Del país? ¿Dónde está el 8%? Si dicen que es el 8% ¿Dónde están? Y me dejó tarea Yo me dije ¡Wow! Decimos que somos Pero Como que no nos dejamos ver Y esa pregunta Debe de inquietarnos Esta mañana ¿Dónde estamos Nosotros Como cristianos? Pedro Se decía Apóstol Y cristiano Pero cuando viene La hora De la hora De que el Señor Lo lleva A hablarle A un pagano De recibir A tres extranjeros Tres gentiles En su casa Los judíos No reciben Gentiles En su casa Y tampoco Dejan Que los judíos Entren Adentro De casa De gentiles Pero aquí El Espíritu Santo Le dice algo Que le rompe Los esquemas Y le dice aquí Estaban aquí Los tres hombres Se lo dice El Espíritu Santo He aquí Tres hombres Te buscan Dios ya había Preparado De antemano El encuentro Digan conmigo Encuentro Dios preparó De antemano El encuentro Pedro no sabe Ni que está pasando Y de repente Le dice Hay tres hombres En la puerta Y te buscan El Espíritu Santo Habla Sabes tú Que el Espíritu Santo Habla Habla Está hablando Y Pedro Que está conectado Con el Espíritu Oye la voz Del Espíritu Es una voz Apacible Es una voz Que está ahí Tranquila No es una voz Por el oído Puede ser Pero aquí Está oyendo La voz del Espíritu Es alguien que tiene Comunión con Dios Es alguien que camina Con Dios Es alguien que busca A Dios Alguien que caminó Físicamente con Jesús Pero ahora Reconoce la voz Él Ya Jesús murió Y resucitó Y subió al cielo Pero ahora Pedro Reconoce la voz Del Espíritu Santo Y le dice Tres hombres Te buscan Versículo 20 Le dice Levántate Y desciende Y no Dudes De ir con ellos Pedro tenía Muchas dudas Luchas Luchas Humanas Argumentos Razonamientos Tradiciones Costumbres Legalismos Enseñanzas Equivocadas O hay enseñanzas Que son Temporaleras Hay ciertas Enseñanzas Que tienen Su temporalidad Pero no son Enseñanzas Que duran Son solamente Por un tiempo Pero hay otras Enseñanzas Que son permanentes Y la palabra de Dios su enseñanza Es permanente Y dice aquí Que le da la instrucción Y dice Levántate, desciende No dudes de ir con ellos Porque subrayalo Yo los he enviado Sabes tú que Dios Tiene un yo Y tú también tienes un yo Pero el yo De Dios Fue crucificado Sepultado Y resucitó el tercer día Y está sentado a la diestra Del Padre Cuando le preguntaban a Jesús Tú que eres Decía yo soy el camino La verdad Y la vida Yo soy la puerta Yo soy el buen pastor Yo soy la luz del mundo Yo soy el pan de vida Estas declaraciones Ahora el Espíritu Santo Se está manifestando Y está hablando Así es que el Espíritu Santo Es una persona Y dice Yo Los he enviado No es una fuerza Como dicen algunas sectas Que el Espíritu Santo Es una fuerza No, no es una fuerza El Espíritu Santo Es la tercera persona De Dios Es Padre, Hijo Y Espíritu Santo El Espíritu Santo Es Dios mismo Que le ha placido A él Espontáneamente Voluntariamente Y generosamente Derramarse Sobre su iglesia Y todo aquel Que crea Y todo aquel Que lo pida Lo recibe Espontáneamente Voluntariamente Y generosamente De parte De nuestro Padre Celestial Dios los envié Ahora Pedro empieza A obedecer Sale Y llega Con estos hombres Los invita Al día siguiente Se van Van camino A la casa de Cornelio Llegan a la casa De Cornelio La casa está llena De gente Parientes Amigos Vecinos Soldados Yo no sé Cuántos eran ahí Pero está llena La casa Una vez estuve En Pompeya Y fui una de esas Casas De los más ricos Tal vez era un general De los más Acaudalados De los más fuertes Que había en Pompeya Después de que El Edna Lo inundó De ceniza Siglos después Desenterraron Toda la ciudad Y había unas casas Mansiones Tremendas En esa región Ahí En Pompeya Y una de ellas Tenía un pórtico Muy grande Con arcos Tipo patio mexicano Pero era este romano Y está lleno Grande Con mosaicos En el piso Y mosaicos En las paredes Y muy grande Un espacio así Grande Grande Probablemente Más grande Que esta sección La tercera parte De este lugar Y ahí Cornelio Que era centurión Probablemente Pudo haber reunido Un buen grupo De personas Ha de haber sido Uno de los que Estaban más arriba Entonces le iba Más bien Pero quiero decirte Algo Esto es nada más En el capítulo 10 Cuando está Cornelio Llegan los tres hombres Y llega un hombre Extraño Que en visión Un ángel le dijo Ve y busca A Simón Pedro Y llega Simón Y entra A la casa De Cornelio Y está toda la gente Así expectante Ya Cornelio Se ha dicho Tu un sueño Se me apareció Un ángel Y me dijo esto El ángel No me puede Predicar el evangelio Me dijo que Alguien me iba A venir a decir Cómo nos podemos Salvar Yo pensé Que era bueno Yo pensé Que pues yo me voy Con toy tenis Al cielo Pero me enfrentó El ángel Me dijo No Andas mal Tú crees Que por ser bueno Te salvas No Ya hubo alguien Que murió por ti En la cruz Y va a pagar El precio Ya lo pagó Y tú necesitas Reclamar Tu herencia Y llega aquí Pedro y entra Y ve Y se asombra De toda esta gente Y empezó a entender Y cuando ve aquí Versículo 24 Al otro día Entraron a Cesarea Y Cornelio Los estaba esperando Habiendo convocado Sus parientes Y amigos Más íntimos Y cuando Pedro Entró Salió Cornelio A recibirle Y postrándose A sus pies Lo adoró Pero Pedro Se levantó Y le dijo Levántate Lo levantó a Cornelio No le permitió La adoración De hombre a hombre Levántate Pues yo mismo También soy Hombre Y hablando Con él Entró Y halló A muchos Que se habían Reunido Y empezó Ahí Cornelio A explicarle Por qué Lo había mandado A llamar Y entonces Se quedó Pedro Perplejo De cómo Se iba Desenvolviendo Delante de él La visión Ya no estaba Explicada Por un hombre Ya no era El Espíritu Santo Profético Hablando por boca De un hombre Si no era El Espíritu Profético Hablándole Directamente A través De la misma Vida De las acciones De los eventos De los acontecimientos De la vida diaria Lo profético Se fue Se fue Se fue Desenvolviendo Enfrente De él Y él Fue Descifrando La visión La fue Entendiendo Por las experiencias Que iba teniendo Versículo 31 Entonces 34 Entonces Pedro Abriendo la boca Dijo En verdad Comprendo Que Dios No hace Acepción De personas Empezó a entender Ahora entiendo Ahora entiendo La visión Que había todos Esos animales Y que decía Mati come Ahora entiendo Que esos animales Representan Gente Representan Gentiles Representan Naciones Ahora lo entiendo Y empezó Pedro a entender Ahora entiendo Lo espontáneo Del Espíritu Santo Ahora entiendo Un poco más La voluntad De Dios Pero espérate Versículo 44 Dice aquí Que mientras Aún hablaba Pedro Después del Mensaje Que les dio Estaba hablando Pedro Estas palabras Y el Espíritu Santo Mientras Pedro Hablaba Cayó Sobre todos Los que oían El discurso Cornelio Y sus amigos Y sus parientes Todos recibieron El Espíritu Santo Y los fieles De la circuncisión Que habían venido Con Pedro Se quedaron Atónitos De que también Sobre los gentiles Se derramase El don Del Espíritu Santo Déjame decir Todo de esta manera Los que venían Con Pedro Porque Pedro Tuvo que llevar Algunos testigos No quería Que entrar Ahí solito Ni tuvo Llevarse ahí Como unos seis Dice la escritura En el capítulo Once Pero Pedro Y sus amigos Vieron Como El Espíritu Santo Espontáneamente Voluntariamente Y generosamente Se derramó Sobre todos Los que estaban Reunidos Y todos Estaban orando En lenguas Todos Estaba perplejo Pedro Estaba Descubriendo Al Espíritu Santo De una Nueva Manera Cuando Estaban En Pentecostés Ellos Estaban Esperando Algo Y de Repente Espontáneamente Entró El Espíritu Santo Como un Viento Un viento Recio Espontáneamente Aparecieron Lenguas En las Cabezas De ellos Espontáneamente Empezaron Orar En otras Lenguas En lenguas Inteligibles Para otros Voluntariamente Dios De su propia Voluntad De su Puro Beneplácito Se le Antojó Hacerlo Así Y no Solo Eso Sino Que se Derramó De tal Manera Que era Tan Generosa La Unción Que Tocó A tres Mil Personas No Era Nada Más Exclusiva De este Grupito De 120 Que estaban En el Aposento Alto Era para Alcanzar A otros Su Generosidad Era para Alcanzar A otros Su Generosidad Era para Afectar Otras Vidas Esa Experiencia Pedro La había Capitalizado Ya la Tenía Pero la Segunda Ahora en Casa de Cornelio Con Gentiles Esta No se La Sabía Y le Está Diciendo Espíritu Santo Me Vas A Conocer Un Poquito Más Que Hago Locuras Que Te Saca De Tus Casillas Que Hago Cosas Que Se Le Cae El Bisoñé A Meshi Bubule O sea Él Tiene El Poder Para Sacudir Nos De Nuestros De Nuestros Parámetros Y Cuando Está Administrando En la Casa De Cornelio Cae El Espíritu Santo Otra Vez Sin Decir Aguabá Eso Se Llama Espontáneo A veces Tocamos Alabanzas Aquí Y De Repente Entramos En Un Cántico Que Ni Aparece En La Pantalla Y Algunos Dicen Donde Está La Letra Por Que No Pon La Letra Es Que Estamos Fluyendo Espontáneamente Y Estamos Tratando De Conectarnos A La Voluntad Del Espíritu Santo Sometemos Nuestra Voluntad A La Voluntad Del Espíritu Santo Y No Nada Más Eso Si Nos Metemos Un Poquito Más Allá Y Empezamos A Ver La Generosidad Del Espíritu Santo Lo Bueno Que Es El Que Que Fue Mejor Seguirlo A Él Que Seguir La Lista De Alabanza Fue Mejor Los Resultados Son Mucho Mejores Que Seguir El Patroncito La Letrita Y Fluir Cuando yo estaba En Japón Allá Tocan La Alabanza Pero Como Concierto O sea Tienen Partitura Y Están Todos Así Mira Y La Tocan Tal Vez Diez Meses La Misma Canción Y Están Delante De La Partitura Como Si Nunca Lo Hubieran Tocado Y Cuando Llegamos Nosotros Y Llegaban Estas Personas Que Querían Integrar Si Empezamos A Fluir En El Espíritu Me Acuerdo Rumico Excelente Cantaba Y Canta Increíble Y Cuando Empezábamos Entrar Solamente Pasó Un Período De Aprendizaje De Las Canciones Pero Empezó A Entender De Que Eso Se Tenía Que Hacer A Un Lado Y Ya Se La Sabía De Memoria Pero También Fluía En Las Direcciones A Como El Espíritu Le Empezó a Guiar Y Despertó Un Alabanza Increíble Llegamos Un Momento Donde Ahí En El Instituto Partituras Cierren Sus Partituras Es Que No Vamos A Poder Tocar Cierren Sus Partituras No Estamos En Contra De La Música Estamos A Favor Pero Tenemos Que Dejar Espacio A Que El Espíritu Santo Fluya Y En Un Momento Dado Cerraron Sus Partituras Y Empezaron A Tocar Y El Espíritu Santo Empezó Entrar Las Mismas Canciones Pero Ahora Se Entraban Por Nuevas Avenidas En La Música Y Nuevas Expresiones Y Entraban En Lenguas Y Volvían A Entrar En Entendimiento Y Luego Se Conectaban Con Otra Canción Y Parecía Un Popurrí De Alabanzas Conectado Uno Con Otro Y Se Empezaron A Divertir Y Era Como Entrar En El Río Y En Padre No Todos Así Wow Que Libertad En Esto Pero Antes No Podían Porque Estaban Limitados A Que La Espontaneidad No Tenía Cabida Cuantos De Nosotros No Podemos Ser Espontáneos Tiene Que Estar Muy Cuadrado Todo Que Áreas De Tu Vida Son Cuadradas Tienes Que Pronosticar Las Cosas Cuantas Veces Te Levantas Del Mismo Lado De La Cama Cuantas Veces Te Vas Al Baño Y Te Haces Tu Tu Ceremonia De La Ducha Igual No Hay Nada Espontáneo Empiezas Por La Cabeza Y Terminas Por Los Pies Porque No Empiezas Por Los Pies Y Acaso Con La Cabeza Métete Un Poquito Invade Un Poquito La Espontaneidad Deja Que El Espíritu Santo Te Guíe En Una Nueva Dirección Tenemos Que Dejar Espacio A Que El Espíritu Santo Actúe En Nuestras Vidas Había Una Mujer En Japón Un Día Estaba Adriana Fue A Una Tienda Ahí Que Un Tipo De Super Siete Cerca De La Casa Como Una Cuadra Y Media Y Esta Mujer Estaba En La Parada De Autobus La Tiendita Estaba Enfrente Aquí Está La Mujer En Parada Autobus Y Estaba Ahí Con Su Un Violín Y Lentes Oscuros Y Está Ahí Parada Y Mi Esposa Adriana Ahí Cruza Después De Ir A La Tiendita Pasa Y La Saluda Y Le Habla En Inglés Y Contesta En Inglés Y Entonces Se Paró Y Le Dijo Usted De Aquí Y Le Contesta No Soy Francesa Oh Que Interesante Yo soy De México Oh De México Y Que Andan Haciendo Acá Está Muy Grande El Río Es Que Yo toco El Violín Ah Muy Bien Que Bueno Es Que Nosotros Estamos Aquí En Japón Y Este Y Pues Estamos De Misioneros Y Compartimos La Palabra Ah Que Bueno Y Tú Ya Has Conocido Cristo No Pues Más O Menos Empiezan Una Plática Y Finalmente La Invita Y Le Dice Aquí Vivimos Cerca No Quiere Sigue A la Casa Invitamos Un Cafecito Dijo Si Cómo No Total Llega Y Ahí Está Y Entra A la Casa Y Ahí Se Sienta Y Cuando Llegué Yo Ahí Estaba Y La Salude Y Mucho Gusto Y Empezamos A Platicar Y Plática Y Plática Y Nos Vamos Metiendo Y Resulta Que No Es Francesa La Wallah Se Le Fue Era Brasileña Y Empezamos A Ahondar Porque Nos Mintió De Que Era Primero Francés Y De Repente Resulta Que Nos Movió De Geografía Quién Sabe Pues Ahora Está Acá Y Empezamos A Platicar Con Ella Y Resulta Que Ella Poco A Poquito Se Fue Abriendo Y Nosotros Le Empezamos A Compartir El Evangelio Y La Luz Es Tan Poderosa De La Palabra De Dios Que Empezó A Abrir Su Corazón Y Nos Empezó A Decir Su Historia Ella Fue Vendida Fue Engañada Por La Yakuza Japonesa Y Se La Llevaron A Japón Y En Japón Quedó Atrapada En La Maraña De La Mafia Le Empezaron A Explotar A Ella Sin Pasaporte Sin Dinero Sin Boleto De Regreso Sin Permiso De Estar En Ese País Estaba Totalmente Vulnerable Y En Manos De Sus Explotadores El Que La Tenía Se Casó Con Ella Solamente En El Municipio Para Tenerla Legalmente Para Que Ella Pudiera Moverse En La Ciudad Y Tener Un Permiso Legal Pero Era Un Esclavo De Ese Hombre Ese Hombre La Explotaba La Hacía Trabajar Para Él Nos Empezó A Platicar Su Historia Y Nosotros Estábamos Escuchando Eso Y Le Compartió Adrián Ahí Y Recibió A Cristo Lloró Dios La Liberó Y Salió Ese Día De Ahí Y Se Fue A Su Casa Estaba Unas Cuadras De Nosotros Llegó Ahí Y Empezó A Hacer Cambios Dios Hizo Una Revolución En Esa Mujer Llegó A Su Casa Y Abría El Refrigerador Y Ahí Estaba El Alcohol Ahí Estaba Las Cervezas Ahí Estaba Todo Para Esconderse Ahí Y Ya No Quería Eso Y Luego Llegó Este Hombre Que La Explotaba Y Estando Con Ella Le Empezó A Decir A Fíjate Que Me Pasó Esto Me Encontré Con Los Mexicanos Y Me Hablaron De Cristo Y Mi Vida Cambió Y Este Hombre Se Empezó A Indignar Y Yo Ya No Quiero Trabajar Para ti Yo Ya No Quiero Vivir En Esta vida Yo Quiero Cambiar Y Le Dice Donde Viven Esos Mexicanos Don Llévame Ahí Y Total Me Llama Y Me Dice Oye Ahí va Para Allá Híjole Yo Dije Ahora Es la Que Nos Metimos Y Que Dije Ahora Si Se Va A Poner La Cosa Buena Y Total Llega El Tipo Y Ahí En La Puerta Lo Salude Bienvenido Dijo Saben Que Ustedes Son Extranjeros Ustedes No Tienen Ningún Derecho De Cambiar Nuestras Costumbres Y Nuestra Cultura Y Nosotros Somos Japoneses Y Que No Se Que No Se Cuanto Y Empezó A Atacar Le Dijo No Venimos A Hacer Daño Venimos A Ayudar Y Ahora Esta Mujer Vive En Una Condición Donde Ella Quiere Vivir Bien Y Tú Estás Haciendo No 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 Es El Ramalazo Del Evangelio Le Compartimos El Evangelio El Hombre Está Ahí Un Rato Dijo Bueno Después Hablamos Y Se Fue El Sábado Que Teníamos Rulón Se Vino Con Ella Y Vino Con Él Llegó El Hombre Entró Y Oyó El Mensaje Y Cuando Oyó El Mensaje Al Final Quien Quiere Decir A Cristo Y Levantó La Páse Le Y Lo Agarramos Y Lo Ministramos Para El Suelo Dios Lo Tocó Y Ya Se Quedó Así Y Se Fueron A La Casa Y Le Dijo Sabes Que Ahí Muere Tú Por Tu Lado Y Yo Por El Mío Aquí Se Rompió Una Taza Y Cada Quien Pa Su Casa Se Fue Lo Vimos En Otras Ocasiones Y Desapareció Del Escenario Pero Esta Mujer Siguió Se Congregó Recibió La Palabra Diez Años Después Se Casó Se Casó Con Un Japonés Tuvo Su Familia Nos Vinimos De Japón Para Acá Y Ella Se Metió En Instituto Bíblico Después De Meterse En Instituto Bíblico Lo Terminó Y Después De Estudiar Y Todo Salió Ella Invitada A Dar Conferencias A Las Filipinas En Un Congreso Donde Había No Se Cuántos Miles De Mujeres Filipinas Muchas De Ellas Explotadas Como Ella Fue Y Ella Dio Su Testimonio Y Muchas Se Entregaron A Jesús Hoy En Día Vive En Japón Con Su Familia Vive Bien Está Tranquila Su Vida Sigue Creciendo En Cristo Pero Yo Quiero Decir Una Cosa Dios Espontáneamente La Visito De Su Pura Voluntad Dijo Ahora Y Aquí Y Cuando Ella Recibe A Cristo De Una Manera Generosa Dios Alcanzó Su Vida La Del Otro Hombre Y La De Muchas Filipinas Y Otras Personas Que Ni Conocemos La Obra Del Espíritu Santo Es 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 Más De Lo Que Pudiéramos Hablar De Él Es Mucho Más De Lo Que Pudiéramos Hablar De Él Está Haciendo Una Obra A Mismo Entre Nosotros Déjame Llevarte A Otra Escritura Vete Por Favor Salmo 21 Para Que Veas Algo Aquí Salmo 21 Dice Esto Versículo 1 El Rey Se Alegra En Tu Poder O Señor Y En Tu Salvación Cómo Se Goza Les Decía De Esos Hombres Que Están Danzando Así De Una Manera Tremenda Cómo Se Gozaban Estos Hombres Yo Te Pido Que Tengas Plena Libertad De Moverte En El Espíritu Dice La Escritura Que En Orden Pero Si También Que Tengamos La Libertad Del Espíritu Santo Gózate En La Salvación De Dios Si Dios Nos Mostrara El Cielo Y Que Ese Es Tu Destino Eterno Te Aseguro Que Pegarías De Brincos Nada Más De Ver El Cielo Para Esteban Cuando Vio Que Lo Iban A A A A Dijo Wow Mira Lo Que Estoy Viendo Aquí Un Cielo Abierto Es Lo Que Me Espera Había Un Gozo En El En Frente De La Muerte Como Se Goza Versículo Dos Le Has Concedido El Deseo De Su Corazón Y No Le Negaste La Petición De Sus Labios Parece Ser Que Este Rey Le Había Pedido Algo Y El Señor Le Respondió Le Concedió La Oración La Petición Que El Tenía No Le Nego Nada De Lo Que Le Estaba Pidiéndole Versículo Tres Subrayalo Porque Le Has Salido Al Encuentro Dios Le Salió Al Encuentro Tú Vas Caminando Y De Repente Le Salió Al Encuentro Esta Esta Se llama Malena Estaba Ella Ahí En La Estación De Autobús Y Salió Ahí Adriana Al Encuentro Le Salió Al Encuentro Está Ahí Cornelio Y Le Salió Al Encuentro Está Ahí Pedro Y Le Salió Al Encuentro Llegó Pedro A La Casa De Cornelio Y Está Toda La Familia Ahí Y Le Salió Al Encuentro Puros Encuentros Le Salió Al Encuentro Pero Mira No Es Nada Más Encontrarse Déjame Decirte Lo Que Viene Dice Porque Le Ha Salido Al Encuentro Con Que Con Bendiciones De Que De Bien Le Salió Al Encuentro Con Bendiciones De Bien La Casa De Cornelio Llegó Pedro Con Con Bendición De Bien El Espíritu Santo Visitó Esa Casa Y Todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Que Solo Bueno Bien Aquí Estamos Viendo Eso Le Saliste Al Encuentro Con Bendiciones De Bien Corona De Oro Fino Has Puesto Sobre Su Cabeza Y Termino Con Esta Escritura Ve Por Favor A Génesis Génesis 14 Dice Esto Fíjate Lo Que Dice En Génesis 14 Versículo 18 Fíjate Lo Que Dice Ahí Abraham Viene De Una Gran Victoria Escucha Bien Abraham Le Habían Quitado Su Sobrino Le Habían Robado Lo Habían Secuestrado A Su Esposa Sus Hijos A Sus Ganados Se Llevaron Todo Y Abraham En Sus Fuerzas Fue Detrás De Esos Reyes Que Habían Atrapado Su Sobrino Abraham En Sus Fuerzas Fue Y Lo Hizo Abraham En Sus Fuerzas Fue Y Le Dio Duro A Los Reyes Y Los Reyes Fueron Humillados Y Vencidos Y Dios Dios Dio Gracia Y Regresó Abraham Con Lot Su Esposa Sus Hijos Regresó Con El Ganado Regresó Con El Botín De Guerra Regresó Victorioso Venía Lleno De Gozo Porque Abraham En Esa Mano Poderosa Había Logrado Muchas Cosas Pero en El Versículo 18 Digan Conmigo De Repente Espontáneamente De Repente Dice Aquí Entonces Versículo 18 Sin Decir Agua Va Sin Decir Este Es El Paso A B C Aquí No Te Estoy Dando Una Clase De ABC Aquí No Hay ABC Paso Número Uno Paso Número Dos Paso Número Tres Aquí Estamos Hablando De Algo Diferente Es Un Lenguaje Diferente Aquí De Repente Aquí Espontáneamente Aquí Hay Un Entonces Aparece Un Personaje Extraño Que Se Llama Melquisedec Un Cruzar El Camino Viene Abraham Con Todo Su Ahora Si Que Su Caravana De Camellos Llenos Todos Así Cargados De Tesoros Y Toda La Gente Le Dimos En La Torre Felices Todos Echando Gritos Hasta Las Lagartijas Estaban Impresionadas De Todo Lo Estaba Pasando Y De Repente Aparece Melquisedec Un Extraño Pero Melquisedec Me Impresiona Porque Dice Que Melquisedec Rey De Salem Es Un Rey De Paz Es Una Sombra De Cristo Ya Lo Hemos Dicho Lo Hemos Hablado Pero Aquí Dice Es Un Rey Sacerdote Es La Primera Vez Y En El Antiguo Testamento Es Si No La Única De Las Muy Pocas Veces Que Se Habla De Un Rey Sacerdote Somos Ahora En El Nuevo Pacto Reyes Y Sacerdotes En El Antiguo Pacto No Se Combinaban Los Dos O Lepra Porque No Podía Hacer Las Dos Cosas Al Mismo Tiempo Y Murió Leproso Pero En El Nuevo Pacto Tú Y Yo Somos Reyes Y Sacerdotes Pregunta Lo Sabías Tú Dices Si Ya Me Lo Enseñaron Pero Alguno Que Vino Por Primera Vez Lo Sabías Y No Lo Sabía Recibelo Espontáneamente Es Más Recibelo Por La Pura Beneplácita Gracia De Dios Por Por Su Voluntad Y Tercero Recibelo En La Abundancia Generosa De Lo Que Eso Significa Eres Un Rey No Nomás Que Suena Como Rey Si No Eres Un Rey No Es Un Rollo Bonito Poético Que Te Puso Dios Eres Un Rey Y Eres Un Sacerdote Y Si Hablo A Eres Incluyo Las Mujeres La Versión Femenina Diría Eres Una Reina Y Una Sacerdotisa Las Mujeres Están Muy Quietas No Se La Creen Verdad Porque Ni El Marido Les Dice Eso Maridos Dile Eres Una Reina Si Está A Lado Dile Eres Una Reina Adriana Eres Una Reina Y Una Sacerdotisa Minístrame Mi Amor Dice Que Melquisedec Sacó Pan Y Vino Piénsalo A poco andaba con el pan y el vino todo el día ahí caminando el rey Sacerdote Yo creo que de antemano algo se preparó y el dijo tengo que llevar pan tengo que llevar vino porque tengo una cita con alguien va a haber un encuentro me salió el encuentro con todo tipo de bien salvo 21 Verdad que si le salió el encuentro con la primera forma de la santa cena desde el antiguo testamento esta es la primera vez en que pan y vino están juntos y no es Marcelino Es la primera vez que aparece pan y vino una sombra de la pascua una sombra de la cobertura una sombra de la protección de dios una sombra de cristo Celebrando la santa cena Con Abraham Pregunta Esto estaba predeterminado probablemente si pero pregunta no te suena como que espontáneo No te parece como que de repente es esto Que ocurrente Pues en que cabeza cabe Como le hizo ese Esa es la espontaneidad del Espíritu Santo Ahora pregunta Se lo pidió Abraham Melquisedeca ahí te encargo aquí el pan y el vino pues vamos a celebrarla no Se lo pidió No De quien fue la iniciativa de dios de melquisedec Esto es voluntario o obligatorio Voluntario Ahora Cuando le da el pan Yo creo que ha de haber sido un buen pan Y cuando le da el vino ha de haber sido un buen vino Y se lo da Abraham Ahora ahí voy más adelante versículo 19 De repente melquisedec dice y lo bendijo y le dijo bendito sea Abraham Del dios altísimo Quien le pidió la bendición Quien le pidió la bendición Quien la pidió Nadie la pidió En que momento se la dio Espontáneamente Cuando se la dio Cuando la dio de su regalada gana Voluntariamente se la dio Bendijo a Abraham Y dice ahí que lo bendijo Dijo bendito sea Abraham del dios altísimo Creador de los cielos y de la tierra Le está diciendo melquisedec he oído en los cielos Que hay un dios que dice yo bendigo Abraham Y te lo estoy pasando al costo Abraham Escucha Te estoy diciendo lo que oigo en el cielo Eres bendito Eres bendito del dios altísimo Versículo 20 Y bendito sea el dios altísimo Que entregó tus enemigos en tu mano Le está diciendo Abraham todo lo que tienes Todo lo que lograste Tus títulos Tu casa Tu carro Tus viajes Tu sanidad Tu familia Tu matrimonio La restauración milagrosa Del regreso de tu hijo a la casa Todas aquellas cosas Te las dio Dios Sin que tal vez Tú lo supieras Oime Dale un aplauso al Señor Por eso Gloria a Dios Y luego Abraham Responde Nosotros tenemos que responder A la bendición Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo Déjame decirte algo Ya se los he dicho Abraham no tomó el curso de Malaquías Malaquías estaba en los riñones Ahí por ahí por las neuronas Yo no sé por qué parte hormonal Malaquías todavía no nacía Pero venía en la genética de Abraham Déjame decirte algo Abraham Imitó A Melquisedec ¿Sabes lo que hizo Abraham? Pregunta número uno ¿Le pidió Melquisedec los diezmos a Abraham? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Le pidió El diezmo Melquisedec a Abraham? No Más fuerte ¿Le pidió Melquisedec El diezmo a Abraham? No Ok Ya dijeron No se lo pidió Fíjate bien Abraham Espontáneamente Se los dio A Melquisedec ¿Por qué? Porque Lo estaba imitando Le estaba diciendo Yo quiero corresponder como tú Yo te quiero imitar a ti Yo quiero ser como tú Espontáneamente Nadie le dijo a Abraham cuánto Algunos dirán Híjole Pues dio muy poquito Pues dale Si es de Monterrey La del 1% O el .5 ¿Y por qué le dio el diez? No sé Pero lo que sí sé Es que cuando Uno da eso Le estás quitando A lo que tú confías Tanto Fuerza Muchos confiamos En nuestros recursos Y nos hacemos fuerte En ellos Pero Abraham Pero Abraham ¿Sabes lo que hizo? Le quitó el 10% Para mostrarle a Melquisedec Yo no dependo De esto Esto no está por encima Ni siquiera igual a ti Tú eres por encima De esto Y lo voy a guardar Y lo voy a guardar Como un memorial De que Mamon Nunca va a ocupar La preeminencia Ni siquiera Lo voy a sentar a tu lado El dinero y Dios Si no lo voy a siempre Que humillar Abajo De ti Espontáneamente Voluntariamente Te lo digo Es voluntario Muchos dicen No es de Dios Si en la ley lo dice Es de Dios Está bien Pero yo insisto Que a Dios no le agrada Si se lo das a chaleco A Dios no le agrada Si se lo das a fuerzas A Dios le interesa La motivación De tu corazón Tiene que ser voluntario De corazón Yo soy aquí Porque quiero Yo estoy sentado aquí Porque quiero Mi corazón está aquí Porque te amo Señor Si me entiendes eso Voluntariamente Y luego Generosamente Tú puedes Si pudo haber dado más Tú no sabes Cuanto más dio Pero para él El límite Mínimo Era eso Y lo daba De su corazón De una manera espontánea Voluntaria Y generosa Y fue conocido Abraham De esa manera A lo largo de la historia Y todos los que somos Hijos de Abraham Somos igual No nada más en diezmos Olvídate de esto No te olvides Pero nomás Tenlo ahí a la mano Si porque A ellos nos dicen Yo lo agarro Esa es una promesa Dijo que me olvidara de eso Las cosas viejas pasaron No pero déjame decirte Ya terminamos Entiéndelo Somos hijos de Abraham Y en eso Tenemos que ser igual Espontáneos Se van a cruzar Cosas en tu camino Yo quiero decirte algo Van a cruzar Acontecimientos En tu camino No estoy haciéndole ahí Al horóscopo del año O sea Te estoy diciendo Como trabaja El Espíritu Santo Se cruza el camino De la vida Situaciones Inesperadas Y si estamos conectados Con el Espíritu Santo Entonces Tú vas a ver La espontaneidad En que suceden Las cosas Y Dios espera Que tú rebotes La pelota También espontáneamente Que tú reacciones También espontáneamente Van a venir cosas O vienen cosas Donde va a ser Su voluntad Voluntariamente De su beneplácito Y tú vas a tener Que responder En obediencia Escúchame bien Alineando tu voluntad A su voluntad Y tercero Aquello que suceda Sea lo que sea Venga como venga Que te salga el encuentro Es para tu bien Escúchalo bien Es para tu bien Quédate con eso Sea lo que sea Sé que Dios Me ama Y todas las cosas Me ayudan Para bien Y te lo tienes que decir Y lo tienes que creer Me saliste al encuentro Con toda bendición De bien Así dice Y a como llega Esa espontaneidad Esa divina voluntad Y esa Generosidad De Dios Es como un papá Jugando con el niño Le avienta la pelota Y se queda ahí Y el niño Y el papá Y el papá se goza Porque le rebota Y dice Yo también Espontáneamente Me vas a sacar De mi ritmo diario Y me dices Párate aquí Hay una persona ahí Cruza la calle Dale esto A esa persona Espontánea Espontánea Y es voz de Dios Que tú empiezas a oír Y te alineas Y tú dices ¿Cómo? Eso como que Está raro Acuérdate de Pedro Y Cornel Jesús En el pozo De Jacob Acuérdate de él Se sienta En un pozo Donde Obliga A la Samaritana La Samaritana Iba por agua No podía quedarse Allí Viendo flores O lagartijas O sea Ella iba por agua La obligó A acercarse A donde Él estaba sentado Le cerró El paso Espontáneamente Se sentó Él ahí Y ella venía A enfrentarse Voluntariamente Él escogió Ir a Samaria Dice ahí En capítulo 4 De Juan Le era necesario Ir a Samaria Voluntariamente Lo escogió Era un lugar Inmundo Para los judíos ¿Cómo vas a pasar Por ahí? No me sacale la vuelta Ni los veas Pero él Voluntariamente Lo hizo Y luego Se sienta Con toda la confianza Y se acerca A esta mujer Y empieza A platicar Con él Y Jesús Empieza La conversación Espontánea Dame De rever Voluntariamente Empieza Una conversación Con ella Y ella No reacciona No le avienta La pelota Al contrario Se la rebota Y dice No me ¿Tú quién eres Para hablar conmigo? Tú eres judío Y yo soy una mujer Y es muy decente ¿Cómo? Me hablas Aquí en privado Y Jesús le dice Si tú supieras ¿Quién ha venido A tu vida Espontáneamente De su pura voluntad Tú verías La generosidad De la abundancia Del agua Que yo Te doy Y ella empezó A entender Y poco a poco Dijo Lo voy a imitar ¿Sabes lo que hizo Esa mujer? Dejó el cántaro Se fue a Samaria Corriendo Y espontáneamente ¡Talán! Se presentó En Samaria La loca Adúltera Hay un hombre Allá afuera Que dijo Que yo soy Una adúltera ¿Cómo? No digas nada Te quemas Ya estás quemada Y ella diciendo De su ronco pecho Me dijo Todo lo que he hecho Espontáneamente De su voluntad Lo dijo Ya no tenía Nada que esconder Piénsalo Y de esa libertad Que ella tenía Fue tan generosa Que la bendición Que tuvo ahí Con Jesús En el pozo La compartió Generosamente A pesar de lo que Dijeran de ella La compartió Con su pueblo ¿Cuál fue el resultado? ¡Fum! Una bendición Masiva Dios quiere Que lo imitemos Espontáneamente Voluntariamente Generosamente Vamos a orar Vamos a ponernos de pie Tú nomás dile al Señor Señor Jesús Háblale con Él Ahorita Levanta tu voz Los que han venido Por primera vez Dile Señor Jesús Te doy gracias Por la salvación Tan grande Que has enviado A la tierra A través de tu Sacrificio Espontáneo Voluntario Generoso En la cruz Del Calvario Hoy te pido Perdón Limpia Mi corazón Sorpréndeme De que No solo borras Lo que yo Tengo memoria De ello Si no borras Si no borras Todo aquello Que te ofendería Ven a mi corazón Dile Ven a mi corazón Espíritu Santo Ven espontáneamente Visítame Lléname Mora en mi corazón Por tu voluntad Por tu voluntad Establece tu reino En mi vida Y derrama Generosamente Tus dones Tu gracia Tu poder Y tu favor Y usame Para la gloria De tu nombre Creo que Jesús Resucitó Y que Él vive Y Él es Mi Señor Te doy Gracias En el nombre De Jesús Amén Y que La paz De Cristo Te sorprenda Que su misericordia Te alcance De una manera Sorpresiva Por su pura Voluntad Dios derrame Sobre ti Abundante Gracia Que seas Bendito Y seas Bendición Y que tú Espontáneamente Lleves la bendición Voluntariamente Sirvas al Rey Y que generosamente Siembres Repartas Las riquezas Del Rey de Reyes Que ha depositado En tu corazón Y en tus manos En el nombre de Jesús Amén 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 Dios los bendiga Tenemos Esta semana